Hola, bienvenido una vez más al canal de la fauna de Juanmi. Hoy he estado de compra, hoy me he ido al vivero y me he traído cuatro variedades de melocotoneros. Me he traído dos melocotoneros normales, uno es baby gold 6 y un... se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo era Juanmi? Un caterín, luego el otro es un paraguayo y una nectarina de la variedad Melody. ¿Vale? Sobre los melocotoneros, ¿qué podemos decir sobre los melocotoneros? A ver, una confusión que hay muy generalizada es pensar que los neztarinos es un híbrido entre el melocotón y el ciruelo. Eso es falso. El neztarino es una variedad más del melocotón, ¿vale? Igual que... y el paraguayo igual. También le dicen que el paraguayo es este melocotón que parece aplastado, que parece un donut, ¿vale? Las dos variedades, tanto el neztarino como el paraguayo, son variedades del mismo tipo de árbol, del melocotonero, son... vienen todos injertados en patrón San Julián. Cuando vayamos al vivero a buscar un árbol frutal y esté injertado, tenemos que buscar siempre que el patrón, ¿vale? Se ve muy claro, ¿vale? Este es el patrón San Julián y aquí le han injertado ya el melocotonero, en este caso el paraguayo. Pues tenemos que buscar que sea lo más recto posible todo, ¿vale? Y luego que la parte del patrón que tenga, pues supongo, una palma, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la hora de enterrarlo, de sembrar nuestro árbol en el terreno, lo normal, lo que deberíamos de hacer, por ponerlo bien, es enterrarlo un poquito por aquí, ¿vale? Estos 4 o 5 centímetros enterrados. Si el patrón estuviera muy bajo y yo lo entierro, el patrón va a echarme raíces, pensar, ¿vale? Ahora yo cojo y entierro este árbol por aquí y entierro el patrón. Aquí me va a echar raíces, ¿vale? El injerto va a echar raíces, el patrón no va a servir para absolutamente nada y vamos a perder las propiedades que el patrón le aporta al árbol, ¿vale? Que los patrones siempre aportan por resistencia a la sequía, resistencia al suelo, a los suelos calcares, a los suelos arcillosos, mayor resistencia a enfermedades, en fin, tener un buen patrón es importante. Tengo que humilla, que quiere salir en cámara. Sí, humilla, sí, sí, ya está, ya ha salido un ratito, tu minuto de gloria. Y entonces siempre es eso, ¿vale? Buscamos un árbol que tenga un patrón bueno, que sea largo el patrón, ¿vale? Que a la hora de enterrarnos no tengamos que meterlo bajo tierra y que esté recto. Entonces seguimos y luego lo que vamos a buscar es que en la parte de arriba esté formado con... ya vamos a ir buscando la forma en la que nosotros lo quedamos para dar, que lo podemos poder en polmeta, pues ya tenemos que ir fijándonos. Yo como lo quiero poder en copa, pues he comprado este, que me viene, pues más o menos, ya está medio, medio qué. Igual todos, ¿vale? Lo que compró, ves, ya la cruz, la cruz es la altura a la que cortan el lápice, ¿vale? Pues un metro y medio, un metro sesenta, todo. Tenemos que ir viendo en el vivero qué tipo de árbol frutas queremos formar nosotros, una vez que lo instalemos, ¿vale? Luego, siempre humo de lombriz, siempre humo de lombriz, lo vuelvo a repetir, que le va a aportar al árbol mucha energía y va a mejorar mucho el suelo para darle un buen arranque. Entonces ya está, yo ya tengo señalada la estaca, ¿vale? Donde voy a poner los árboles y empezar a cavar, a preparar los hoyos y... o hago otro corto luego, cuando empiece a sembrarlo. Hasta ahora. Bueno, ya he hecho el hoyo, tengo el árbol presentado a la profundidad clara que quiero y fijaros, veis, y el humo ya también he echado en las paredes y en el fondo del hoyo. Una cosa importante que no he dicho antes, cuando compramos árboles frutales siempre tenemos que tener presente la variedad, si es autofértil o si necesita polinización de otra variedad, ¿vale? En este caso todos los melocotoneros que yo tengo aquí son autofértiles, las cuatro variedades. No obstante, siempre se mejora la fertilidad si mezclamos variedades diferentes y encima esas variedades diferentes florecen a la misma vez y se polinizan unos entre otros. Siempre vamos a tener mejores resultados así, ¿vale? Yo ese aspecto lo he seguido en todos los árboles frutales que tengo en el terreno. No tengo dos árboles iguales porque lo más beneficioso siempre es que haya polinización cruzada. Y tú puedes decir, bueno, pues pongo, yo qué sé, este por ejemplo, este melocotonero es nestadino, es Melody. No, pues pongo dos nestadinos Melody y se me polinizan el uno con el otro. No, no. Bueno, tú lo que tienes es un clon de un árbol. Esto es un injerto, ¿vale? Esto es un injerto de otro árbol. Y si yo me hubiera traído otro árbol del Melody, sería el mismo árbol. No es polinización cruzada, aunque sean dos árboles diferentes. No sé si está quedando esto claro. Si no queda claro, me lo decís en los comentarios. Es importante que lo entendáis. No siempre que tengamos dos árboles vamos a tener polinización cruzada. Lo que tenemos que tener son dos árboles de variedades diferentes. ¿Vale? Pues voy ahora a tapar, terminar de tapar el hoyo y mirar la senda. ¡Sendita! ¡Oye! Ay, que todavía nadie ha preguntado por ti. Ya, ya se te llevará alguien. Ya, ya. Me he terminado de echar la tierra aquí, hacerle el arcorque y, como siempre, un poquito de agua después de sembrar un árbol. Para que la tierra quede bien. Hombre, ¿ya qué haces? Hombre, está hoy muy revuertosa. Ya está. Venga, ahora cuando lo tenga terminado y regado o hago el último vídeo. Bueno, pues ya hemos sembrado los cuatro nuevos frutales parterreno. Los cuatro sembrados y regados. Y listos para la primavera que viene, su primer año. ¿Vale? Recordad lo que hemos estado hablando antes, ¿vale? Muy importante el tema de la polinización. Los melocoteneros necesitan polinización. Un nestarino puede polinizar a un melocoteneros. Un melocoteneros puede polinizar a un paraguayo. Y un paraguayo y un nestarino. ¿Por qué? Porque son los tres el mismo tipo de árboles. Son simplemente variedades diferentes. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues el tiempo de floración. Lo que no nos vale es si compramos dos árboles, dos melocotoneros. No nos vale comprar uno que sea muy temprano y que no empiece a florecer en febrero, por poner un ejemplo. Y luego compramos otro que es una variedad tardía y florece en mayo. Eso no nos vale. Tenemos que escoger siempre variedades. Pues si hemos elegido variedades tempranas, pues variedades tempranas. ¿Qué hemos escogido variedades tardías? Pues las dos variedades tardías. Aquí son todas... Aquí hay dos tempranos y dos de floración media. Tampoco... No llegan a ser tardías tardías a la recolección. ¿Vale? Mucho... Mucho... Mucho cuidado con eso porque nos podemos encontrar que hemos sembrado en melocotoneros que los dos necesitan polinización por otros frutas, necesitan polinización cruzada y que no nos comamos ni medio melocoton. Así que cuidado con eso. ¿Qué más? Quería decir otra cosa, pero se me ha ido de la cabeza. A ver, voy a cortar. Pues sería mentira, porque no me acuerdo qué puñata era. Así que ya está, aquí nos hemos quedado. Cuatro nuevos frutales por terreno, cuatro melocotoneros y poco más. A ver si ya termino esta hilera de poner el riego por goteo y colocarle el acolchado y empezaremos a hacer el surco en la hilera de al lado. Y esto sigue avanzando. Venga gente, nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros y no os perdáis cómo avanza esto. Hasta luego. ¡Gracias!